En el año de 1915, en Berlín, en Alemania, muere el bacteriólogo alemán Friedrich August Johannes Leffler, cuyas contribuciones son el descubrimiento del organismo que provoca la difteria y la creación del plasma sanguíneo coagulado utilizado para la detección de esta bacteria. Este hombre fue, pienso, uno de los principales promotores dentro de la medicina que empezaron a darle a la sociedad occidental menos probabilidades de enfermar, lo que se llama la morbilidad, esta predisposición de las sociedades, finales del siglo XIX, principios del XX, a que hubiera una mortalidad muy joven y una morbilidad enorme. Había gente que a lo mejor moría a los 25 años, pero se pasaba 20 años enferma. Y pienso que esta contribución de Leffler fue fundamental, entre otras cosas, con enfermedades que tenían que ver con problemas de carácter digestivo. En el año 1920, que ahí está, en el estómago estaba todo, ¿no? Está.